Y ahora viajamos a la Riviera Francesa porque hace muy pocos días se realizó el Festival de Canes, esta exposición de barcos lujosos con más glamour de Europa por estos tiempos. 700 embarcaciones y 122 lanzamientos mundiales son algunos de los números de este certamen. Cannes Yachting Festival es la cita francesa que reúne las principales marcas de embarcaciones del mundo. En la actualidad es el box show que más tendencia marca. Los principales lanzamientos se hacen aquí. La exposición se llevó a cabo del 11 al 16 de septiembre en la Riviera Francesa. Durante seis días, las estrellas del mundo de los barcos, provenientes de 20 países, ocuparon los bueyes de Puerto Viejo y Port Cantó, como así también se mostró todo un mundo de servicios y marcas de lujo que se suman a esta propuesta internacional para llegar a potenciales clientes. Este año se expusieron cerca de 700 embarcaciones, de las cuales 110 fueron veleros monocascos y multicascos de 10 a 35 metros de eslora. En total fueron 122 los lanzamientos mundiales durante esta muestra. Eventos privados, presentaciones de productos, lanzamientos, cócteles, meetings se suceden a cada instante a lo largo de la semana. Otro clásico en Cannes es el concurso de elegancia. Un desfile de barcos antiguos y de época reservado para propietarios y coleccionistas de barcos motor y veleros de hasta 12 metros. Los participantes van vestidos de época, lo que ofrece un plus adicional a este certamen. La muestra ofrece también la posibilidad poco habitual de realizar pruebas a las embarcaciones en la Bahía de Cannes. Por esto, los astilleros que exponen cuentan con unidades preparadas para tal fin. Entre los principales lanzamientos podemos mencionar Custom Line Naveta 42. Es el modelo más grande de Ferretti hasta la fecha con 41.8 metros. Tiene cuatro cubiertas que ofrecen una serie de espacios amplios para disfrutar al aire libre de la mejor navegación. El Majesty 100. El primer modelo de superyate que tiene un flybridge parcialmente cerrado que permite a los invitados disfrutar de un amplio ski-lunch. El yate puede albergar hasta 12 huéspedes distribuidos en cinco suites y una cabina principal. Baglietto T-Line 48. El astillero lanzó un segundo modelo de la gama T-Line. Este yate de 47,6 metros es el barco gemelo del proyecto Andiamo que fue presentado el verano pasado. El diseño exterior es obra de Francesco Pascowski. Evo Yachts WA. Diseñado por el estudio técnico Revellini y construido por Blue M Yachts. Este barco representa la última generación de los proyectos de esta marca. Se destaca por las nuevas soluciones y divisiones de los espacios para asegurar el máximo confort a bordo. San Lorenzo Asymmetric SL-102. El diseño revolucionario de este yate resulta uno de los más grandes atractivos. El acristalamiento lateral se desliza a lo largo de sus 31 metros. Fue concebido por el diseñador de automóviles Chris Bangle y por el estudio Sukon International Project. Este barco alcanza una velocidad máxima de 28 nudos. Esta fue una breve síntesis de lo ocurrido en Cannes 2018. La exclusiva muestra de barcos, marcas y glamour en la Riviera Francesa. ComunidadNautica.com Sumate, sé parte de este mundo.